El universo ha creado los ángeles y los hombres y está allí Adán y Eva. Esa tentación que sufrimos todos nosotros en nuestra vida la tuvo en el paraíso el primer matrimonio. Tuvo la presencia de la serpiente. Era un animalito al parecer encantador y que va conduciendo a Eva hacia el pecado, como lo hace con nosotros. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Salve María, una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Tendremos en el capítulo de hoy una visión de conjunto del Antiguo Testamento. Se torna fundamental para nosotros hacer un acompañamiento histórico a toda esta historia sagrada. Un desarrollo al respecto de ese plan de salvación que es su misericordia, la providencia divina. Dios nuestro Señor ha tenido con la humanidad, con su criatura, aquella que ama, aquella que ya nos enseña desde el Génesis. Que Adán a las tardes en el jardín del Edén, Dios nuestro Señor mismo descendía a este jardín para conversar con Adán. Y podemos imaginar esas conversaciones, ese diálogo en el cual el Señor quería manifestar todo su plan y formar a su hijo predilecto, el hombre, en relación al plan de salvación, un plan de gloria. Esto por bondad, por misericordia divina. Dios nuestro Señor tiene una perfecta felicidad desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Pero en su magnificencia, en su liberalidad, en su generosidad, Dios nuestro Señor quiso hacer la creación y reflejar su perfección en la obra creada material y espiritual. El universo ha creado los ángeles y los hombres a la cabeza como las criaturas más perfectas. Y está allí Adán y Eva y encontramos ya en el Génesis que en esa felicidad perfecta también había el peligro de la tentación. Esa tentación que sufrimos todos nosotros en nuestra vida la tuvo en el paraíso el primer matrimonio. Aquello que fue la célula básica del surgimiento y del desarrollo de la humanidad, tuvo la presencia de la serpiente. Era un animalito, al parecer encantador, gracioso, en medio de los otros animales, un animal que establece una conversación con Eva y que va conduciendo a Eva hacia dónde, hacia el pecado. Como lo hace con nosotros, en nuestros días, cada uno de nosotros, cuántas veces tenemos el peligro de entablar la conversación con la serpiente. Es cuando colocamos objeciones a la ley de Dios, es cuando nos quejamos por los problemas que tenemos en la vida, es cuando desandamos del camino de la virtud y del bien. Allí está la serpiente que Dios permite para probarnos y para que tengamos los méritos y merezcamos el amor de Dios, sobre todo el reino de los cielos. Dios, Eva, indujo a su esposo Adán a través de una conversación como la serpiente la indujo ya a ella. Ella fue aceptando y ella sirvió de instrumento de pecado para Adán. Y de ese orden que acabamos de decir, Dios bajando a hablar con Adán todas las tardes en el paraíso, ese orden se rompe, se fractura a causa de un acto de voluntaria aceptación del pecado de parte de nuestros primeros padres. Era el fruto del árbol de la vida, del árbol de la noción del bien y del mal, un fruto atrayente, un fruto bellísimo, un fruto delicioso, en el cual ellos pusieron su complacencia. Y ese fruto hizo competencia a Dios. Vean qué cosa curiosa. Dios absoluto, creador no solamente del fruto, sino de todos los árboles, ellos lo despreciaron por un mero fruto. Y es la mala opción del pecador. El pecador elige algo secundario, algo pasajero, algo finito, algo que es superfluo a cambio de aquello que es absoluto, es la psicología del pecado. Y cuando se comete ese primer pecado, cuando ellos comen del fruto prohibido, se dan cuenta que están desnudos, no lo dice el Génesis. Y dándose cuenta que son desnudos, escuchan en ese momento a Dios nuestro Señor que viene a su conversación vespertina con Adán. Y él se oculta y Dios lo busca. Adán, ¿dónde te encuentras? Señor, estoy oculto porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y Adán se justifica. La mujer que me diste por mujer me dio de comer. En el fondo, echa la culpa a Dios. La mujer que me diste por mujer, aquella que tú me diste es la culpable. Entonces, en el fondo la culpa es tuya. Es la psicología del pecador. Echar la culpa en el propio Dios cuando la persona actúa con maldad es realmente infame. Va multiplicando el pecado. Vean que el pecado es solamente el haber comido del fruto. Ya es otro pecado, ese diálogo altanero, ese diálogo respondón con Dios nuestro Señor. Pero Dios es paciente. Y Dios busca a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y ella también se justifica, multiplica la maldad del pecado y dice, la serpiente me dio de comer. Y Dios nuestro Señor va a la serpiente. Dice, por hacer esto serás maldita entre el ganado, te arrastrarás entre el polvo. Y aquí viene una cosa muy linda en este tema nuestro de Sagrada Escritura. Ustedes van a encontrar este texto en el Génesis, el capítulo tercero, versículo quince. Que en la doctrina católica se nos enseña, el magisterio nos enseña, que se llama el Proto Evangelio. Es el Proto, es el primer Evangelio porque es el anuncio justamente del Salvador. Y no solamente el anuncio del Salvador, sino el anuncio de lo que será la historia de la humanidad. ¿Esa historia cuál es? Es la historia de un combate. De una enemistad establecida por el propio Dios nuestro Señor. Ustedes dirán, ¿pero cómo Dios establece una enemistad? Establece una enemistad, está allí 3.15 del Génesis. Enemistades pondré, en latín inimicitia exponan, entre ti y la mujer. El ti es la serpiente, ¿no? Inimicitia exponan, entre ti y la mujer. Enemistades pondré, entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza cuando tú le hieras el talón. Ella es misterioso. Ipsa, ipsa en latín, el texto de la Vulgata, ipsa contret. Ella aplastará. Y es bellísimo porque la iglesia nos enseña que es el porto de evangelio porque es el anuncio de la enemistad, el anuncio de una batalla, el anuncio de una victoria y el anuncio del advenimiento de María Santísima. Por eso dice, ipsa, ella aplastará. ¿Quién es ella? Es el anuncio misterioso y profético ya en el jardín del Edén de la presencia de María Santísima como corredentora del género humano. Bueno, aquella que va a traer a Jesucristo, aquella que ofrece a Jesucristo y acepta con el fiat que encontramos en el Evangelio de San Lucas, también en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, que hace un fiat que es la aceptación de la encarnación del verbo, del ofrecimiento al Padre, a la Trinidad, para que él sea inmolado por los pecados de los hombres. Entonces, ipsa contra ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón, también misterioso pero bellísimo, es decir, la serpiente también va a herir, la serpiente va también a combatir, la serpiente va a tener el poder de morder aquel cuerpo místico de alguna manera, pero lo herirá de una manera secundaria porque herirá el talón. Y ese talón, el talón aquello que es más humilde, aquello que es tal vez más ínfimo, será quien aplastará la humildad de María, el talón donde está puesto el peso de todo el cuerpo, aplastará la cabeza de la serpiente. Y comienza allí, en ese proto-evangelio, toda la historia de la humanidad ya pecadora, ya expulsada del jardín del Edén, ya con todos los estigmas del pecado original, ya Adán, que es un rey magnífico, comienza a sentir que fue depuesto de su reinado, que aquellas fieras, que aquellas aves, que aquel ganado, que aquellos animales que se rendían a su dominio, comienzan a serle hostiles. Que él sacará el fruto de la tierra, pero con el sudor de la frente, que fue una de las palabras que nuestro Señor le da como castigo, de los anuncios del castigo. La mujer, parirás tus hijos con dolor, parirás tus hijos con el sufrimiento de aquello que es la propia felicidad. Qué mayor felicidad para una mamá que tener un hijo, qué mayor dolor para una madre que parir ese hijo. Es la ley natural que se encuentra por las consecuencias del pecado original. Y en ese texto encontramos el porqué de la Sagrada Escritura, el porqué de la Biblia. Es la historia de la salvación, es la historia de un combate entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, que terminará en la gloria, que terminará en la victoria, pero que pasará por el tránsito de la dificultad y de la adversidad. Eso en materia global, todo el género humano, pero también cada uno de nosotros. Tiene un capítulo y una participación en esa batalla inicial del Génesis 3.15. El hombre sale del jardín del Edén. El hombre es expulsado del paraíso. Nos dice también el Génesis que Dios coloca un ángel con una espada de fuego en las puertas del paraíso, para que nadie se atreva a entrar allí. Y comienza ese percurso de Adán y Eva en la tierra del exilio. Comienza la primera noche a sentir frío, ellos no sentían frío. Comienzan a sentir el gruñido, tal vez el rugido de las fieras. Tiene que prender el fuego. Adán tenía la ciencia infusa, que era el conocimiento pleno de la naturaleza y el conocimiento pleno del orden creado. Esa ciencia infusa la pierde, pero no definitivamente. Quedan grandes parcelas. Sabe cómo hacer fuego. Sabe que con el fuego las fieras se ahuyentan. Sabe que con el fuego el cuerpo humano se calienta. Comienza la construcción de una civilización en la faz de la tierra. En medio de la adversidad, pero también con la promesa divina. Y es muy importante. Hablábamos en la introducción que la Sagrada Escritura, la Biblia que es, es Dios que sale al encuentro del hombre para entablar un relacionamiento con el hombre. Eso consiste en la Biblia y la Sagrada Tradición como lo enseñábamos, ambas armonizadas y ambas custodiadas y enseñadas por el magisterio de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese encuentro, ese encuentro de Dios con el hombre no se detiene. El pecado no hace con que Dios desprecie plenamente al hombre. Dios es padre. Dios tiene pena de estos primeros padres nuestros, Adán y Eva. Él quiere que se realice su plan de salvación. Él sabe que la serpiente aparentemente lo fracturó, pero Dios tiene lo que enseñaba el doctor Plinio Correa de Oliveira de una manera muy bella. Cuando el plan de Dios, que es el plan A, aparece facturado por los hombres o por el demonio, fracturado, partido, Dios tiene un plan mayor. Y no es el plan B, no, es el plan A más A. Es un plan que complementa. Es un plan incluso que supera. Dios nuestro Señor sabía que el hombre podía pecar. En su conocimiento, para Dios es todo presente. Él sabía que el hombre pecaría. Y él tenía un plan que el demonio no podía ni siquiera imaginar. El plan A más A. Y ese plan A más A se va en el desarrollo de la historia. Porque vemos que Adán y Eva tienen su primer hijo, Caín. Caín en los brazos de Eva. Eva encantada porque tiene un hijo. Y en ese hijo está la promesa de la continuidad de la misión de ellos. Y el sueño de Eva es que él no peque como ellos pecaron. Y el sueño de Eva es que él sea fiel. Y que él restaure el plan de Dios. Y que él merezca incluso el paraíso. La alegría de ver el crecimiento de Caín. Ese Caín que va creciendo. Ese Caín que va corriendo. Ese Caín que es fuerte. Ese Caín que es ágil. Y una alegría más para Eva que tanto sufrió y tantas alegrías tuvo. Caín y Abel. Su hijo Abel. Su hijo Caín. Su hijo menor Abel. Le da una alegría aún mayor que Caín. Este hijo es tierno. Este hijo también es frágil. Este hijo es inteligente. Mientras que Caín es muy fuerte. Abel es frágil. Pero es delicado. Es tierno con su madre. Y Caín es un hombre que trabaja la tierra y saca los frutos de la tierra con el sudor de la frente. Abel es pastor. Abel es pastor. Y él va guiando las ovejas. Va guiando los rebaños. Cada uno tiene su personalidad. Cada uno tiene su característica. ¿Qué va a ser de esos dos hijos? La ilusión de una madre. La ilusión de un padre. Pero en un momento determinado ambos hijos son también probados. Y la prueba hace con que Caín siente su inferioridad frente al amor que Dios tiene por Abel. Y eso le produce envidia. Él no sabe rezar. Él no sabe apartar su pensamiento de la comparación con su hermano. Él no sabe ser humilde. Y él se va llenando de resentimiento. Un resentimiento que se convierte en odio. Y un odio que lleva a una de las peores acciones de la historia. El primer homicidio que se da en la faz de la tierra. Caín mata a Abel. Y lo mata por envidia. Es su hermano. Es sangre de su sangre. Es carne de su carne. Y a pesar de eso, él tiene un odio tan grande. Porque él ve la superioridad de su hermano. Y él no acepta que sea superior. Los frutos que Abel, cuando inmola a la víctima, suben en agradable olor a Dios nuestro Señor. Mientras que los frutos de él no suben. No suben. Son bien aceptados por Dios. Y él tiene esa envidia. Esa comparación. Envidia que se llega por la comparación. Se da al homicidio. Y en un momento determinado, Eva ve a un hijo de ella muerto. Desterrados hijos de Eva y este hijo muerto. ¿Muerto por quién? Por otro hijo de Eva. Ambos son hijos. El que murió y el que mató. Podemos imaginar el dolor de esa madre que nos lo narra en la Escritura. En el Génesis, bellísima lectura. Historia sagrada. El dolor de una madre. El dolor de Eva. ¿Qué hiciste, Caín? Abel. Ella con el cuerpo de Abel en su regazo. Manchada por su sangre. Besándolo. Hablándole. Esperando que Dios se lo devuelva a la vida. Pero no. La muerte es irreversible. Tienen que cavar una tumba. Adán. Su hijo muerto. Y el otro hijo huido. Porque el pecado lo hace huir. Caín se desespera. Él huye y funda una estirpe distinta que son los Cainitas. Y comienza toda una deriva. En su misericordia, Dios nuestro Señor, da más hijos a Adán y Eva. Y la tierra comienza a poblarse. Creced y multiplicados. Poblad la tierra en medio del dolor, de la angustia, del drama. Hay una promesa que nuevamente se quiebra. Ese sueño que podrían volver sus hijos al paraíso, se dan cuenta que no se realiza. Comienza el establecimiento en la faz de la tierra de la civilización y de los hombres. De un matrimonio que estaba en el jardín del Edén, pasamos ya no a un matrimonio sino a una familia. Y el que representa a esa familia es Noé. Noé, un patriarca que enfrenta un mundo de pecado. Porque los hijos de Adán y Eva, unos tomaron el camino del bien, pero muchos, la mayoría, tomó el camino del mal. Y Dios, dice el Génesis, se arrepintió de haber creado el ser humano. No lo dice la Sagrada Escritura. Por el grado de pecado. Pero Dios, en su misericordia, da la gracia a un hombre. A Noé. Noé se destaca del mundo de pecado. Noé se diferencia del horror. Noé es profeta porque se le anuncia un castigo. Y es un profeta que se prepara para el cumplimiento de la profecía. Y Noé oye la voz de Dios. Noé confecciona el arca durante muchísimos años esperando que se cumpla esa promesa de Dios. El castigo del hombre y el resurgimiento de una nueva humanidad. Cuántas veces llovió y no era el diluvio. Cuántas veces parecía que se cumpliría la promesa de Dios y no se daba. Él fue probado en el transcurso del tiempo por el dolor y el drama de la espera. Hasta que finalmente comienza una lluvia que no se detiene. Una lluvia que se multiplica. Y no solamente dice la Sagrada Escritura que fue lluvia, sino que la tierra se abre. Y fuentes de agua surgen del fondo de la tierra. Surge de las cavernas. Se abren pozos de agua. El agua cae. El agua sube. El arca se levanta. Y es ese resto de humanidad con los animales que Noé ha traído al arca. Con sus hijos y las esposas de sus hijos, Noé navega en medio del castigo. Dice San Pedro en una de sus epístolas que ese castigo sirvió para la salvación de muchos hombres. Si el castigo no se hubiera dado, esa humanidad entera se hubiera perdido. Pero en su misericordia, con el castigo, muchos se arrepintieron. En la medida que el agua fue subiendo, llegó al cuello, nos fue a tapar, trataron de nadar. Ya no sabía dónde sustentarse. Murió la humanidad entera. Más muchos salvaron su alma porque se arrepintieron cuando fueron castigados. Llueve y llueve y llueve. Hasta que en un momento determinado para la lluvia. Y Noé contempla ya un mar en el cual no hay tierra. Un sol que brilla, un cielo despejado. Y manda a las aves a la búsqueda de tierra. La primera vez vuelve. La segunda vez trae ya un ramo de olivo en el pico. La tercera vez no regresa más porque ya va esta ave y se establece en algún lugar. Y Noé atraca el arca. La tradición nos dice que es en el monte Ararat. Vean que interesante está la sagrada escritura y la tradición. Ambas fuentes de revelación. La tradición nos enseña que es en el monte Ararat. Es un monte entre Turquía y Armenia que actualmente, por supuesto que se conserva la montaña. Es un lugar histórico donde atraca el arca de Noé, donde encalla el arca de Noé. Y comienza nuevamente el surgimiento y el trasegar de la raza humana en la faz de la tierra. Hablábamos en uno de nuestros episodios al respecto de los hijos de Noé. Zen, padre de todas las naciones semitas, los hebreos, los árabes. Khan, padre de las naciones que están al sur del Mediterráneo. Jafet, padre de las naciones indoeuropeas, del mundo europeo y el mundo de la India. Son tres grandes, los etnólogos hasta hoy las estudian, tres grandes razas que hacen surgir, digamos, a partir de Noé. Entonces ya es primero un matrimonio, Adán y Eva. Ahora es una familia y continúa la escritura con su enseñanza que Dios de esa familia que se va multiplicando en la faz de la tierra se quiera ser un pueblo. Y para eso elige un patriarca. Y ese patriarca es Abraham, es un hombre que está en una zona misteriosa de la faz de la tierra, está en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos fue encontrada, hubo una excavación arqueológica y salieron las ruinas de Ur, que es la tierra de Abraham, en la Mesopotamia. Desde Mesopotamia Abraham sale por la promesa que Dios le hace. Dios habla con Abraham, Dios le indica un camino. Abraham es fiel y él tiene la promesa que de él nacerá un pueblo, que será un pueblo elegido, que será numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del desierto y del mar. Y una gran caminata desde Caldea, desde la Mesopotamia, desde Ur hacia Abraham, hacia lo que será la tierra prometida. Él no sabía dónde iba, él iba siguiendo las indicaciones de Dios nuestro Señor, él iba siguiendo una promesa. Y por la fe, nos enseña San Pablo en la Carta a los Hebreos, Abraham fue por la fe justificado, o sea reconocido como un hombre bueno. Él creyó, él creyó y pasó todas las pruebas, como no la pasaron Adán y Eva, como Caín no la pasó. Abraham fue probado y Abraham aceptó la prueba y fue fiel a Dios. Prueba de las pruebas. Tiene la promesa de ser el padre de un pueblo y su mujer es estéril. Prueba de las pruebas, los caminos de Dios, las dificultades de Dios, una gran promesa y una imposibilidad de cumplirla. Mala fe hace con que Abraham esté seguro que esa promesa de Dios se va a cumplir. Y entonces Abraham espera contra toda esperanza. Primero a pedido de su esposa, a pedido de Sara, tiene un hijo primero con la esclava, con Agar, su esclava. Y ese hijo es Ismael. Ismael, padre de un pueblo. Dice la escritura, brioso, potrillo brioso, que enfrenta, que es guerrero. Es un pueblo impetuoso que está en Ismael y Dios quiere que en su plan se nazca una estirpe y este pueblo de Ismael. Más su esposa va a dar a luz por el anuncio de Dios nuestro Señor. Ella se burla cuando viene el mensaje de aquellos tres hombres misteriosos que les visitan y les prometen que ella después de anciana será madre. No lo había sido y lo sería. Ella no cree y se ríe. Ellos le dicen, tú te reíste y ella se pone nerviosa y niega la indicación que le están dando. Y dice, se va a cumplir. Sin embargo, la promesa por la fe de tu esposo Abraham. Y nació Isaac, el hijo de la esposa legítima de Sara. Y la alegría de aquel par de padres ancianos, aquella madre Esteli que se ha tornado fecunda por el amor de Dios. En los brazos tiene Isaac, Abraham lo estrecha contra su pecho, Abraham lo educa con amor, Abraham le enseña a enfrentar la vida, a enfrentar las fieras. Él va creciendo, se hace un adolescente, está caminando a la adolescencia y viene una palabra misteriosa de Dios. Abraham, inmola a tu hijo en culto a mí. Pide que sea inmolado el hijo de la promesa. Promete Dios que será el padre de un pueblo. Y cuando le otorga lo que promete, le pide a Abraham que le entregue aquello que le dio. Y Abraham no entiende, pero actúa como deberíamos actuar todos nosotros cuando somos probados por Dios. Obedecer sin entender. En mi vida está claro que es lo que Dios quiere. Para mí, yo acepto. Y ese quiere Dios, no sabemos que puede ser una enfermedad, un fracaso sentimental, una quiebra económica. Cuántas, cuántas y cuántas veces Dios nos prueba y nos quita aquello que nos dio. Vamos entonces a imaginar esa caminata al lugar de la inmolación. Inmolar su hijo, Isaac. El niño no sabe. El niño confía en el padre. El padre tiene que conducirlo sin explicar nada. Y van juntando la leña. Y van juntando las piedras para producir el fuego. Y el niño pregunta, padre, ¿y la víctima? Abraham responde, Dios proveerá. Era en el fondo esa confianza de que Dios sabrá que es lo que va a hacer. Él no explica, no puede explicar al hijo. Y podemos imaginar al niño corriendo adelante de su padre. El padre es anciano, el niño es casi un adolescente. Él es ágil. El padre tiene un caminar ya pesado por el transcurso de los años, pero sobre todo pesado por la prueba. Las lágrimas corriendo por la faz de Abraham. Las lágrimas mojando su barba florida. Y la alegría de Isaac. Él va contento porque confía en el padre. Llegan al lugar. Llegan al monte. Es en lo alto de un monte donde se va a dar la inmolación. Preparan la leña. Preparan el fuego. Preparan las piedras. Y el padre pide al hijo, hijo, ponte sobre la piedra de ara, sobre la piedra de la inmolación. Y ese hijo está a la altura del padre. Ese hijo tiene la fe del padre. Y obedece. Obedece ya entendiendo qué es lo que va a pasar. Y Abraham, transido de dolor, levanta el puñal para consumar la obediencia que Dios le había dado. Dios lo pidió. Haré lo que Dios me indique. Y cuando empuña la daga, la mano de un ángel retiene el golpe. Y es un ángel que le llama Abraham, Abraham, Abraham. Por temer a Dios, por obedecer a Dios, se cumplirá la promesa que te fue hecha. Por eso San Pablo dice, esa fe justificó Abraham. Y imaginemos, nos enseña el doctor Plinio, lo bello de la escena contraria. La escena de subir al monte con un padre sufrido y un hijo alegre. Y la escena de bajar del monte con un padre agradecido con Dios. Con un padre feliz porque pasó la prueba. Y con un hijo lleno de admiración porque él entendió lo que su padre sufrió. Y también un hijo curtido por la obediencia. Él aceptó también la inmolación. Y dice Monseñor John Clau una cosa muy linda. Jesucristo es el Abraham, el padre, y el Isaac de sí mismo. Él se ofreció y él fue ofrecido y aceptó la inmolación. Y en el caso de Jesucristo no hubo un ángel que contuviese el golpe del padre. Y efectivamente el padre en lo alto del Calvario simuló a su hijo Jesucristo. Y a partir de ahí nace un pueblo. Es la promesa de un pueblo. Un matrimonio a Adán y Eva. Una familia, la familia de Noé. Un patriarca a Abraham. Un pueblo a partir de Isaac. Y el desarrollo ya de la historia sagrada con un pueblo elegido. Con una promesa inicial. Génesis 3.15. Vamos a dejar por aquí esta introducción genérica a la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Para que haciendo una composición del lugar en nuestros próximos capítulos. Nos vayamos caminando por temas muy importantes. En el próximo capítulo tendremos un desarrollo de lo que nos queda del Antiguo Testamento. En visión de conjunto. Para prepararnos ya a conocer los textos propiamente de la Sagrada Escritura. Es decir, desde los papiros, pergaminos, códiches. Todo lo que son las ediciones ya a partir del momento que existe la Sagrada Escritura. Las versiones de la Biblia. Para llamarla de una manera más precisa. Primero los volúmenes con el pergamín. Con los papiros. Y posteriormente con todos los códiches. Con los pergaminos del surgimiento de la Escritura. El lenguaje bíblico. Las lenguas bíblicas. Las ediciones de la Sagrada Escritura. Las traducciones de la Sagrada Escritura. Para llegar ahí tenemos que tener primero una visión de conjunto. Y nos vamos introduciendo de la mano de la enseñanza de la Iglesia Católica. Recordemos lo que dijimos en nuestra introducción. San Agustín enseñaba. Creo en la Escritura porque la Iglesia Católica me enseña a creer en ella. Ella no se basta por sí misma. La religión católica no es una religión del libro. La religión católica es una religión de la revelación. De la Sagrada Tradición. De la Sagrada Escritura. Acompañado por el Magisterio Vivo de la Santa Iglesia Católica. Que actualiza, enriquece, partiendo de la plenitud de la revelación para nuestros días. Salve María y hasta la próxima. Salve María Y. ¡Gracias! Gracias.